Música Pero ya le pregunto Que cuando y como y donde Tu ser remeras Quizás, quizás, quizás Días, pasamos días Y llores esperando Y tu, tu contestado Quizás, quizás, quizás Estás frente no tengo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Así vas a los días Y llores esperando Y tu, tu contestado Quizás, quizás, quizás Ni siquiera Quizás, quizás Quizás, quizás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.